¿Qué pasa con el sistema Transmilenio? Muchos de los usuarios cargados y con niños. El colmo, mire, yo venía con una familia con tres niños, venían sin coche, una señora con sus tres bebés y no informan, si a uno le informa uno no sale a la calle. Vengo desde la clínica Chayo, estamos caminando desde la 63 y acá tampoco hay, entonces son con niños, con todo. Las personas caminaron más de 20 cuadras para acceder de nuevo al servicio. Uno es viejo, hay señoras embarazadas con niños y todo esto no se justifica, eso es falta de programación, eso es falta de respeto con otros los usuarios. La movilidad en Bogotá también se vio afectada por el cierre de otras vías. La movilidad en Bogotá también se vio afectada por el cierre de otras vías. La movilidad en Bogotá también se vio afectada por el cierre de otras vías.